Nosotros nos encontramos a la altura de la 9209, que es cortando lo que es el acceso de la localidad de los barrios a la localidad de Algeciras, cuando recibimos un aviso de nuestra base, alertando de que había una familia aquí en esa zona, cercana al cortijo de la Almoguera, que necesitaba de nuestra presencia. Nos indicaban que tenían bastante caudal de agua aquí en la zona y que le era imposible salir de aquí, de lo que es la vivienda. Y tuvimos que recurrir aquí a la zona, acceder para sacarlos de aquí a ellos. Estamos viendo, Iván, esas imágenes que son impresionantes, porque el que lleva la tabla ahí, estamos viendo, es Iván junto a su compañero, cuando el agua llegaba al cuello. Y además, desde el final del camino, Modesto, que estamos hablando de casi 200 metros desde allí hasta la casa. Pensé que tenía que hacer algo más a nivel Andalucía para que todo el mundo... Aquí lo tienes. ...para que todo el mundo reconociera la labor que hace la Guardia Civil, por lo menos estos tres señores en este caso.